¿Qué tal chicos? Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Chicos, el día de hoy nos toca cuento. Sí, y mírenle el cuento que les he traído. Se llama Cajabot. Hubo una vez un robot cuyo cuerpo era una caja. Sus ojos eran dos botones y sus antenas de paja. Durante las vacaciones, una niña lo fabricó con creatividad y materiales que en casa encontró. Botones, goma, tijera y una cajita de cartón. Papeles, goma eva y mucho cuidado y concentración. ¡Miren! Salió a la calle orgullosa enseñando su robot. Pero los niños del parque, ¡ah! gritaron. ¡Ese robot está hueco! ¡Ja, ja, 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 ja! Y se reían y burlaban. ¿Dónde se ha visto que un robot esté hecho de cartón? Dijo un niño burlón queriendo darle un pisotón. ¡No, cuidado! Pero la niña, con astucia, rápidamente respondió. Este muñeco asusta a los niños pesados y se llama Cajabot. La niña abrió la Cajabot y de su interior, ¿qué crees que salió? Veamos. ¡Pues un sapo verde y resbaloso que al niño asustó! ¡Ihh! ¡Guau! Se fue corriendo el niño. Todos en el parque aprendieron la lección. Aquel robot era poderoso aunque fuera de cartón. ¿Se dieron cuenta, niños? ¡Qué bonito! Con mucho ingenio, la niña hizo con una caja, una Cajabot. ¡Ah! Así como esta. ¡Miren! Yo tengo mi Cajabot. ¿Qué les parece, chicos, si también aprendemos a hacer un Cajabot en casa? ¿Sí? Veamos entonces qué necesitamos y cómo elaboramos nuestra Cajabot. Mira, para hacer nuestra Cajabot necesitamos una caja Tetra Pak. Puede ser de frugos y yo le quité la tapa para que podamos forrar adecuadamente. Voy a utilizar, mira, papel de color verde para forrar la caja. Mira, ya está forrado. Le puedes pedir ayuda a papá o a mamá para que lo forren. Y aquí están las fichitas de nuestra Cajabot. Obsérvalas cómo son para que tú también puedas recortar y tener igual. Mira. Esta, que tiene un cuadrado y dos antenitas, será la primera ficha que voy a colocar. Y con pegamento, lo voy a fijar. Y listo. Ahora, observa. Tengo tres fichas. Estos son cuadrados que dentro les he recortado un rectángulo. Este cuadrado sí lo puedo pegar. Observa. Es un poco más pequeño que el anterior. Y debo fijarme si esta ficha es más pequeña que la anterior, que la ficha azul. ¿Ves? Y esta ficha amarilla es más pequeña que la ficha roja. Y va a quedar así. ¿Ves? Ahora le voy a pegar los ojos. Dice dos círculos blancos y les puse puntito. Solo un puntito. Para cada ojito. Yo voy a ponerle ojos curiosos. Mira. Ahora. Voy a ponerle los brazos. Bien pegaditos a la cabeza. ¿Ves? Ya está. Va uno. Y ahora toca el otro. Muy bien. Mira. En las manitos del robot le voy a poner de otro color. Así. Para que se diferencie del brazo. Ya está. Casi, casi está listo. ¿Qué es lo que le hace falta? Le voy a poner tres circulitos en la cabeza. Mira. De esta manera. ¿Qué es lo que le hace falta? Y ahora toca ponerle sus piecitos. Mira. ¿Ves? Al momento que lo paro se ven sus piecitos. Y ahora voy a decorarlo. Y ahora voy a decorarlo. ¡Listo! ¿Ves? ¡Qué bonito! ¿Qué te parece si ahora le ponemos sus orejitas? Mira, así. ¿Viste cómo queda? Ahora hagamos lo mismo para el otro lado. Ahora sí está lista la caja bot. ¿Te gusta? ¡Quedó muy bonito! ¿Qué tal? ¿Sencillo? ¡Claro! Mira, los materiales son muy fáciles de conseguir. Y donde le puedes pedir ayuda a papá o a mamá es enforrar la cajita para que luego tú puedas pegarle todo, todo a las partes de tu caja bot. ¿Sí? Muy sencillo de elaborar. Y ahora, ¿qué toca hacer? Prestar mucha atención. Viene el cuento que hay que desarrollar en la tarea. Así que, mucho oído. ¿Sí? Muy bien, chicos. Espero que disfruten del cuento. Nos vemos. ¡Chao! El cuento se llama Buenas Noches Circo. Había una vez un hermoso circo que llegó a la ciudad. Todos los niños estaban muy emocionados porque ir al circo era muy divertido. A los niños los llevaba un mundo lleno de ilusión. Los niños esperaban con emoción y, de repente, las luces se apagaron porque empezaría la función. ¡Y guau! Se encendieron las luces y los niños esperaban que pronto, pronto, empezara la función. Muy emocionados, esperaban al payasito que los hacía reír. Era Fuchó. Era un payasito muy divertido. Fuchó estaba en su camerino. Pero estaba muy triste. Pobre Fuchó. Fuchó se sentía demasiado triste y no quería salir. Hasta que llegó el amigo trapecista y le dijo, ¿Qué sucede, Fuchó? ¿Por qué estás tan triste? Fuchó dijo, lo que pasa es que perdí mi flor. No la encuentro por ninguna parte y eso me llena de mucha tristeza y dolor. Fuchó estaba llorando porque no encontraba su flor. Fuchó decía, ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Dónde la encontraré? Mi flor era bella y encantadora. Como ella, ninguna. Y ahí estaba la flor. Pero el trapecista dijo, No te preocupes, Fuchó, porque quien hace reír y divertir a los niños eres tú. Los niños son muy felices al verte en escena. Vamos, no pierdas la fe. Fuchó no quiso escuchar. Y el malabarista insistió, tú eres quien da alegría al show. ¡Oh! Se quedó muy sorprendido, Fuchó, escuchando las palabras de su amigo, mientras este se retiraba. Pronto, pronto, llegaría el momento de su acto. ¿Qué haría? ¿Saldría escena? ¿Podría hacer reír a los amiguitos? ¿Qué pasaría? Luego su amigo el malabarista llegó con una flor. ¡Guau! ¡Qué bella y hermosa! El amigo malabarista dijo, No será tu flor, pero te la daré para que tengas mucho valor. Y así le entregó, Toma, para que salgas a escena y hagas reír a todos. Fuchó se sentía muy feliz, porque ahora estaba más seguro. El malabarista le dijo, No hay necesidad de algo para que te sientas seguro. Tú tienes mucho talento y valor. Fuchó se sentía muy feliz. Fuchó se sentió tan feliz de tener un amigo tan bueno que le pueda ayudar y darse cuenta que lo que en realidad necesita es tener fe en uno mismo. Así que salió a escena y dio todo su talento para que los niños puedan reírse y ser felices. Fuchó salió volando del cañón y así ofreció su mejor función. Así Fuchó se sintió muy dichoso porque se dio cuenta que tenía un buen amigo que le hizo ver que el valor que más importaba era el valor que tenía dentro de él. Fín. ¡Gracias!